Tanta cháchara que se ha dicho de ese lugar, lo han descrito como un centro turístico en pleno centro de lo más marginado de la ciudad de Santo Domingo. Y disculpen la cacofonía. Han hablado de que es un lugar que puede explotar la industria del ocio y el entretenimiento, porque muchos artistas urbanos han ido allí a grabar sus videos. ¿Qué más han dicho de esto? ¿Qué más han dicho? Bueno, han dicho que representa la esperanza de que ese sector salga de la situación en la que se encuentra. Y oh sorpresa que no es sorpresa. A cada rato nos encontramos con balaceras, hechos lamentables y ahora las autoridades que han descubierto un centro de acopio o de acogida más bien, ¿sí? De celulares robados. Pero allí encontraron muestras de sustancias ilícitas y todo eso, pero también cientos de celulares robados con la respectiva estructura para blanquear sus equipos e insertarlos al mercado y venderlos. ¿Y de qué lugar estamos hablando? Oh, de la tan querida y admirada por Lisandro Macarrulla y a lo foque también, la 42 del Capotillo. Caramba, pero cada vez que yo escucho ese tipo de cosas, porque no es que yo me alegre de eso. No, lo que pasa es que yo me indigno. Me indigno porque todo este tiempo hemos estado escuchando que la 42 del Capotillo no se parece a Capotillo. Todo este tiempo yo he escuchado que la 42 es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es como un mundo aparte de Capotillo, pero mentira. Es tan o más cruel e hiperviolento que el resto de Capotillo. En estos días ahí se armó una balacera, una fiesta nocturna y yo no sé cuál es la necesidad de decirle a la gente una cosa por otra. Yo no sé qué se gana con eso. ¿Qué ganan las autoridades? ¿Qué gana Lisandro Macarrulla con vender eso, vender algo que no es? Ya a él le gustan las canciones de Braulio Fogón. Bueno, yo imagino que se las habrá todas. Buen charlatán, fascineroso, simulador, Lisandro Macarrulla. Ahí está. Las autoridades descubren el mayor centro de acogida de celulares robados. Nada más y nada menos que en la 42 del Capotillo. Ahora bien, usted se sorprenderá si yo le digo que no todo el tiempo Capotillo fue así. Capotillo era uno de los sectores más tranquilos del país y una teoría de conspiración que anda por ahí dice que Capotillo pasó por un proceso con el consentimiento de las autoridades para subvertir ese sector. Yo no puedo dar validez a eso. No puedo, no sé. Pero lo que nos toca es el Capotillo de hoy día. El Capotillo que usted y yo conocemos. Eso es lo que nos toca. Y la 42 del Capotillo, que no es ningún centro de diversión, no es ninguna esperanza de turismo urbano, no es ningún centro de explotación beneficiosa para la gente de allí, no. Es todo lo contrario. Es la muestra más cruda de lo que es Capotillo en verdad. Capotillo, para quien no lo sabe, porque yo viví cerca de ahí durante gran parte de mi vida, sector pegado de Cristo Rey, pegado de Villas Agrícolas, pegado del Luperón, después de la Gómez como bando. Curiosamente, miren cómo son las cosas. Villas Agrícolas está aquí y Capotillo aquí. Y aún así, usted no puede decir que Villas Agrícolas sea tan violento como el Capotillo. Yo nunca entendí eso. Villas Agrícolas es relativamente tranquilo en comparación al Capotillo. Pero está uno pegado del otro. Díganme usted. Señores, les recuerdo que tenemos un nuevo proyecto. Se llama Foco Público. Dejo la URL del canal en la descripción de este video para que le den copy-paste en una ventana alternativa. Entren y se suscriban. Gracias por la atención. Y los dejo ahora con estas recomendaciones y con la quinta pata. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una pata, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Y hablando de audiovisuales, tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado, proyectado a través de las cámaras de resorte media para que tengas tu contenido en redes sociales que comunique de qué trata tu empresa. Te lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras, inglés, francés, en fin. Material entregado en 72 horas es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría, caramba, que es el más competitivo del mercado. También recuerda que en resorte media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Los intereses nacionales. Por eso que se le ha dicho en las redes sociales de traidores para allá. A todos, principalmente al canciller, principalmente al canciller. Entonces el presidente de la república hoy, en un conflicto como este, donde se pone en jaque su capacidad para gobernar, la capacidad de su gobierno para gerenciar la cosa pública, las intenciones del gobierno en contra de los intereses del pueblo dominicano, cuando se le pone todo eso en cuestionamiento, él sigue con su estrategia de cierre de la frontera y se va. Cuba, coge un vuelo para Cuba. Coño. Hay funcionarios. El diputado que dijo que las armas, que hay que tomar las armas. El loco ese de Elías Baez, el diputado del PRM. Elías Baez, el de Santo Domingo Oeste. Incitando en un conflicto tan delicado, incitando al odio que a la gente que tome las armas y empiezan a salir unos locos viejos mandando videos y hasta el grupo de los veteranos del 65, que habían dos durmiendo y se atraen en el video. Imagínate. Pero salen reposados a decir, nosotros defendemos. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que son gente de la vieja guardia? Son veteranos. ¿Qué están dispuestos? Mi país, vamos a defenderlos. No, y son unos charlatanes. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué son unos charlatanes? ¿Quiénes son unos charlatanes? Esos constitucionalistas, te lo digo porque ellos saben muy bien que hubo un comando haitiano muy activo en defensa del bando constitucionalista. Jack Vio, él sabe bien, el fortunato ese, él sabe bien quién era Jack Vio. Y lo que se fajó por el pueblo dominicano. Y cómo coño lo desmembraron peleando contra Estados Unidos. Defendiendo la soberanía nacional. Un comando haitiano. No eran dos, ni eran tres. Encabezado por una figura intelectual y de gran peso, como Jack Vio, que falleció en la misma guerra de abril. O sea, que se deje de echar la tanería. Y más ellos, que saben bien de lo que yo estoy hablando. Sin vergüenza. Mira, yo he dicho siempre aquí que la comunidad haitiana que está aquí en la República Dominicana se ha caracterizado por ser una comunidad muy trabajadora. Y por mantener su bajo perfil y mantenerse en los guetos donde ellos se mantienen, al trabajo, a su casa. Ellos no se integran mucho a la vida. Pero eso es su naturaleza. Ni siquiera hacen bulla. Como, por ejemplo, la de aspa dominicana en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la fama de que somos bullosos. Prendemos radio a todo volumen, tiramos la casa por la ventana, en cualquier celebración. Y eso, eso molesta a los vecinos, molesta a los gringos. Hay pueblos en Estados Unidos donde los gringos cuando ven que un dominicano se muda al lado de su casa, se mudan. Se van. Así mismo. Entonces, nosotros que estamos llenos de haitianos, es verdad, nosotros no tenemos ese problema con esos migrantes haitianos. El problema es que estos haitianos que tienen una bulla, realmente hasta ahora no tenemos ese problema. Sí, pero los haitianos no hacen bulla. Ellos hacen gaga, brincadera, y le cortan la cabeza a los pollos. Bien, no nos molestan, no nos molestan en ese sentido. Esa es la clase... Es un gran rito y rito muy específico en fecha específica. Esa es la clase trabajadora que viene aquí a la República Dominicana. Pero, incitando este asunto, incitándola al conflicto, a la guerra, a este cierre de frontera, nosotros sabemos que en Haití hay pandillas muy violentas, mercenarios, que están esperando ahí que el gobierno haitiano le dé sumisiones y le apruebe su presupuesto para cualquier conflicto. Señores, y son violentos, son muy violentos. Y yo no quisiera ver que esa gente pase para acá. No, no, pero que ahí... Yo soy violento, pero el contingente militar... Oye, recuerda, una cosa es que una banda pase para acá y que la inteligencia dominicana o la policía lo enfrente y tenga desventajas. Y eso yo te lo podría inclusive apoyar. Pero el tema ya en un enfrentamiento bélico, en un cierre de frontera, a mí me da más temor el tema del fuego cruzado, de la gente inocente en la frontera. Pero si lo movilizan, porque a todo esto... Yo estoy viendo la movilización militar hacia la frontera. Pero yo no he visto despliegue, ¿verdad? de desalojo de la gente de la frontera. Que lo natural, lo estratégico habría sido todas esas familias fronterizas que están ahí, que trabajan al borde, trabajan en la misma frontera, cruzan a pie y de allá para acá y de aquí para allá en los comercios, que no son los puntos de los cierres estratégicos de la frontera. Pero es lo que te digo, Mario. Se supone que debieron movilizarnos. Es lo que te digo, si esas pantillas cruzan para acá a hacer desastre, a matar gente, como hemos visto las noticias que pasan las cosas en Haití. O sea, el dominicano que realmente el dominicano no está acostumbrado a ese tipo de violencia. ¿Me entiendes? Sí, pero no salen. El ejército dominicano barrería con esa gente. Sí, pero en lo que barren van a hacer mucho daño. Esas pantillas van a matar muchísimas géneras. de aquel lado de este, o sea, yo estoy claro de eso. Yo te lo digo. Mi temor no es que ellos pudieran invadir el dominicano y ganar. La preocupación mía, ahí yo se consuelo contigo, es todo el daño que ellos van a hacer principalmente a la gente vulnerable de la frontera. Sí, exacto. Eso es inevitable. No, y el daño que eso va a ocasionar en República Dominicana y el enfrentamiento entonces entre dominicano y haitiano aquí en la nación. Para mí eso sería todavía lo más lamentable. Vamos a conocer a un haitiano que no hemos conocido de... Que ninguna de nuestra generación ha conocido. Exacto. Eso es lo que pasa. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!